La experiencia de clase en televisión a partir de los círculos de lectura es una iniciativa de la comunidad de aprendizaje de tutores en donde nos preguntamos cómo podíamos poner a disposición de las comunidades todo el conocimiento que el programa Todos Aprender nos ha ofrecido durante tantos años. Y Máxime en este momento pues estamos afrontando esta crisis en donde estamos atendiendo a los niños en sus hogares. Entonces buscamos el apoyo de la Secretaría de Educación Municipal de Ciudad Bolívar quienes nos conectaron con el canal comunitario e hicieron posible la grabación, edición y presentación a nivel municipal de la propuesta. Ahí llegamos a unos alcances significativos, sin embargo ellos trascendieron y subieron a las plataformas digitales de Facebook y YouTube la clase de tal manera que pudimos llegar a muchas más personas incluso en la zona rural y otros municipios del departamento. Entonces estamos muy contentos con el alcance porque no solo llegamos a una población específica sino que pudimos ampliar nuestro horizonte y nuestro alcance. Con esta propuesta esperamos haber aportado de manera significativa a nuestros compañeros docentes en una forma de acción, en una forma que trasciende la sugerencia escrita o la sugerencia verbal, sino que proponemos una alternativa para atender a nuestros estudiantes y a las comunidades y estudiantes en una forma de esparcimiento que no se limita solo a adquirir conocimiento sino también a compartir entre todos. Gracias por ver el video.